La Verbena celebró una nueva edición marcada por las extraordinarias actuaciones de copla, cante por sevillanas y baile flamenco que se vivieron en el escenario central de calle Madre de Dios, a cargo de artistas de reconocido prestigio que hicieron disfrutar al público asistente de grandes espectáculos. El viernes por la noche, tras el pasacalles protagonizado por la banda Sagrado Corazón de Jesús, partiendo de la residencia de personas mayores, se pudieron ver a vecinos y vecinas de la calle Morón de la Frontera rematando los adornos y altares de sus calles con motivos de la festividad de las Cruces de Mayo. En la categoría de escaparates obtendría el primer premio Muebles Leonés y el segundo Modas Mighty. Y en la de altares, la Pandi Alegre consiguió el primer premio, recayendo el segundo en calle Ozuna número 14. Mientras tanto, la calle Morón de la Frontera ganó el concurso de calles, entregándosele un segundo premio al patio de la residencia de personas mayores de la Junta de Andalucía. Tras esta entrega de premios, la Miss Verbena 2018 Inmaculada Romero coronó a la de la presente edición, la joven Yasmín Ozuna. El viernes noche arrancarían las tablas con el baile del grupo de Arte y Compás, de niñas de entre 3 y 11 años de edad, que deleitaron al público con sevillanas, fandangos y rumbas. La noche continuaría con la actuación del coro Los Amigos. El plato fuerte de los actos en el escenario principal, donde la presentación corrió a cargo de Isaac Cruz, llegaría con las actuaciones de finalistas de Se Llama Copla, de la talla de Rosa Marín y Ana Martínez, acompañadas por los zones del pianista Claudio Gómez. Mientras tanto, antes de la siguiente noche, la mañana del sábado, deparó la carrera solidaria organizada por Lampa del 6 Maestra Ángeles Cuesta, a favor de la asociación Diabetes Cero, en la que participaron niños y niñas, no pocos de ellos acompañados por familiares que seguirían la velada en la barra dispuesta para la verbena por el Lampa. Ya en la noche, las magníficas actuaciones de Rocío Silva, Antonio Santiago y Miriam Montes, que se metieron al público en el bolsillo con sus sensacionales voces, llenaron de pellizco por sevillanas el escenario de la verbena Madre de Dios. La noche concluiría con el sabor añejo de las sevillanas antiguas del coro de Gente del Camino y Los Marchenas. El espectáculo flamenco de cierre de verbena tendría como protagonista el baile flamenco, de la mano del marchenero Miguel Traverón, así como de la bailadora Triana Méndez, quienes acompañados en el cante por Silvia Reina, a la guitarra por Manu Ortega, además de María Álvarez en coro y Mane Morasa en percusión, ofrecieron un colosal broche final a la fiesta del barrio Madre de Dios, hasta la celebración de la próxima verbena 2020.